Los cantores mexicanos, charro que saben cantar, que pasean por el mundo sus lindas canciones, canciones de amor. Su guapangos y jarocho, sus mariachicos musosos, no olvidando las proezas de sus ranzas de calaro y calación. Pasión, tierra de sol, de mujeres sin igual. Ay, qué pasión, ay, qué pasión lo que sentí. Los recuerdo con cariño, los momentos que viví. Son las noches más bonitas que he pasado, de altenar pasar con paz de una canción. México, sí, México. Sí, me recuerdo con cariño. ¿Qué pasa con cariño? Sí, me recuerdo con cariño. Tierra de amores de carajo Le sombrero toujours, le pistolet toujours, c'est mon amour Tierra de sol, tendo que decir igual, ay qué pasión, ay qué pasión lo que sentí Lo recuerdo con Jari, los momentos que viví Son las noches más bonitas que he pasado en el Teramba al compás de una canción México Si, México Si, México Tierra de amores de carajo La Polonie toujours, la Polonie toujours, c'est mon amour México 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 México